What's up, what's up, aquí Spanky Loco el Malo Representando ese West Side, West Los Calipas Con mi hongro, la Quina Montana And check it out, tenemos un álbum que va a caer muy pronto Somos lo peor, all Spanish gangsta, motherfucking rap Con tu hongro, Spanky Loco, Quina Montana The real 3-1-O-West, ya saben, affiliated Desde los a España, homeboys